En clubes del mundo nos gusta hablar sobre los equipos, que conforman la mayor soccer league de Estados Unidos y Canadá. Hoy nos acercamos a las inmediaciones de Denver en Estados Unidos. Allí, en Comerces City, disputa sus partidos el Colorado Rapids. El equipo de color granate fue fundado en 1995, y juega en la Conferencia Oeste de la MLS de los Estados Unidos. Los Rapids de Colorado fueron uno de los 10 equipos fundadores de la MLS. El club terminó como último, en su primera temporada en la MLS en 1996, obteniendo 11 victorias de 32 partidos. En la temporada 1997, logró llegar a la final de la MLS Cup, pero perdió por 1 a 2 ante el después de Cristo United de Washington. Como finalista, le valió para participar en la ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde fue derrotado por el club león mexicano. Los siguientes años se convirtieron para los Rapids en trepidantes. En 1999 llegó a la final del US Open Cup, pero perdió 0 a 2 ante Rochester Raging Rinos de la segunda división. A fecha de hoy, el Colorado Rapids es el único club de la MLS, que ha perdido una final contra un equipo de inferior categoría. De 2005 a 2010 los Colorado Rapids llegaron en varias ocasiones a las semifinales de los playoffs. En 2007 anunció un convenio de colaboración con el Arsenal de Londres, aportando a los dos equipos ventajas financieras y deportivas. Fruto de esa colaboración, fue también el cambio del escudo del club, que pasó de azul y negro, a un color rojo granate y celeste. Durante esa época también cerró un convenio de asociación con el club mexicano del Pachuca. En 2010 se consagró por fin campeón de la MLS Cup, derrotando en la final al FC Dallas por 2 a 1. En 2011 tuvo su primera participación internacional en la fase de grupos en la CONCACAF Liga de Campeones, donde quedó eliminado en la fase de grupos. Su principal rival es el Real Salt Lake, contra quien disputa la Rocky Mountain Cup desde 2005. Ese trofeo lo ha ganado tres veces en 2005, 2006 y 2013. En 2018 le ganó a Boca Juniors por penaltis, consagrándose campeón. Desde 2007 el club disputa sus partidos como local en el Dix Sporting Goats Park de Comercia City. El estadio tiene un aforo para 19.680 espectadores. El nombre del club, hace referencia a las aguas del río Colorado. Los Rapids fueron uno de los últimos equipos de la MLS, que no tenían patrocinador de sus camisetas. Eso cambió en 2014 al firmar un contrato con la empresa FIAO Telecom. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias por ver el vídeo.